En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les entregaste a tu Hijo amado, para que, hecho hombre en las entrañas de la Virgen María, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan soberano beneficio. Agradecido te ofrezco todas las virtudes de tu Hijo, suplicándote por los divinos méritos de su nacimiento, por su pobreza, humildad y por las lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongas nuestros corazones como tu humilde morada para siempre. Que ahí te recibamos limpios de pecado, con humildad profunda, con amor encendido y con despego de todo lo terreno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, Dios quiso escogerte para que seas su madre. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y tierno amor con que le recibiste, para que nos hagas menos indignos de verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísimo San José, Esposo de la Virgen María y Padre Adoptivo de Jesús, gracias a Dios que te escogió y a ti por responder con tanta virtud. Dios te dotó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me ayudes a tener el mismo fervor para recibirlo en la Eucaristía. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos reconociendo que somos pecadores. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás nuestra súplica. Amén. El Verbo Eterno se halla a punto de tomar su naturaleza creada en la Santa Casa de Nazaret. María estaba sola y embebida en oración. Pasaba las silenciosas horas de la noche en la unión más estrecha con Dios. El Arcángel Gabriel la visita con el mensaje divino. Pide su consentimiento. El Creador no quiso efectuar este gran misterio sin la adquiescencia de su criatura. Ella da su fiat. Entonces, el Verbo Eterno se encarnó en ella, convirtiéndola en su madre. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh sabienza, suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh raíz sagrada de San José, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño, que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh lumbra de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor de rebaño. Niño capasientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ábranse los cielos, y llueva de lo alto, bien hecho roció como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos, de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Posternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.